Duplicaría el amor por la familia, por mi mujer, mis hijos. Duplicaría la pasión por el fútbol, por mis amigos. Perdonaría el doble a los que me fallaron. Le pediría perdón a los que pude haber lastimado. Si viviera 200 años, trataría de ayudar el doble a todo lo que pasa a necesidades. Les daría el doble de oportunidades a todos los jugadores de fútbol que sueñan con la gloria. Como entrenador sería más generoso, siempre se puede ser más generoso. Trataría de mejorar el doble como persona, como profesional. Si viviera 200 años, trataría de duplicarle a toda la hinchada nacional el doble o el triple de alegrías. Y lo importante, si no lo más importante, sería el doble de respetuoso con todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!